¿Quién? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Capi? Hola, qué gusto tenerlos aquí. Gracias por invitarnos a tu bella casa en Cuernavaca. Sí, en Cuernavaca, sí. Calurosa. Calurosa, bastante calurosa. Está haciendo mucho calor, voy a estar sudando. Oye, ¿quién es ese precioso perrito que tienes ahí? Ay, este hermoso es mi hijo Tinieblas. Tu hijo Tinieblas, sí. El nombre le queda bien a todo lo que haces, Capi. Sí, este es... Oscuro. Es mi salvación, Tinieblas. Oye, ¿y hace cuánto lo tienes? Lo tengo hace aproximadamente 3 o 4 años. Este me lo encontré cuando tenía unos... Ajá, cuando tenía unos 16 años me lo encontré. Yo creo que lo peleaban o algo así. Y me imagino que no les gustó a los dueños algo así, a lo mejor perdió o no sé, algo así. Porque estaba tirado en un como arroyo y tenía las dos patas rotas, tenía esta pata y esta pata rota y estaba muy lastimado. Ahí te lo encontraste. Pero lo encontré y me lo llevé a mi casa y le hablé al veterinario para que lo atendiera. Y está bien ahorita, es muy sano y es el mejor. Ay, qué bonito. Oye, pues ya conocimos la historia de Tinieblas, pero quizá mucha gente presiente o cree saber quién eres, pero quizá no lo sepa. ¿Qué te parece si te presenta? No, no lo sabe. ¿Por qué no te presentas? Porque tu voz, como la mía, la conocen muchos, pero quizá no saben quién eres. Ah, sí, y de hecho mi voz cambia mucho, no lo van a reconocer ahora. Sí, yo soy el Capi, soy dueño del canal Creepypastas Everywhere y también de Mystery World. Uno tiene 3 millones de suscriptores y otro apenas va por sus 200 mil. Y bueno, me dedico a hacer videos de terror y de misterio y ese es mi fuerte terror. Ahí veo justamente que tienes un muñequito terrorífico. Sí, es mi terror y mi pesadilla, pero también es mi pasión. Eso. Eso. ¿Él es tu personaje favorito de terror? ¿Él es mi personaje favorito de las películas de terror? Sí, él es, porque tengo como unos traumas provocados por mi familia por él, pero aún así como que se me quedó y ahora lo recuerdo mucho. Con cariño no fue un trauma malo. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que abriste tu canal, Capi? O sea, es muy exitoso, tu canal principal Creepypastas que ya tiene 3 millones, más de 3 millones. ¿Cómo lo empezaste? Porque yo tengo entendido que tú empezaste en Facebook, más bien. Sí, yo empecé en Facebook porque yo tenía muchas páginas de Facebook de chistes, de memes y de cosas así. Pero a mí me gustaba mucho el terror. Y como yo me ponía a leer Creepypastas desde que iban a secundaria y cosas así, yo decía, pues a mí me gustan mucho las Creepypastas. Yo creo que podría escribir una y podría escribirla mejor, así yo, bien volado. Digo, yo la puedo hacer mejor y puedo crear una historia que sí de miedo porque las primeras días las lees y dices, ah, están bien padres. Pero ya después de la onceava Creepypasta ya es como si fuera la misma que acabas de leer, pero con otras palabras así. Y me puse a escribir Creepypastas y les empezó a gustar a la gente y mi página de Facebook empezó a crecer y crecer y crecer. Y luego en YouTube fue igual, fue como una bola de nieve, fuimos creciendo y crecer en mi casa. Porque de hecho lograste estos tres millones en año y medio, ¿no? Sí, llevamos un año y medio en YouTube, pero ya somos tres millones. Y sí, ha sido gracias al apoyo que me han brindado todas las personas que ven mis videos. Y estas son mis garbolitas. Mira, es que la verdad son súper interesantes. Pero a ver, igual interesante es ver todas esas cosas terroríficas que hay en tu casa, ¿no? Porque debe haber muchos. Ah, sí, en mi casa tengo, parece Halloween aquí todo el año. Y de hecho en Halloween tienen que venir, ¿eh? Nos tienes que invitar. Porque aquí tengo siempre, sí, aquí siempre es Halloween. Y esta está súper loquilla. Mis garbolitas y mis trolls. Mira, ahí está el muñeco diabólico. Yo no podría tener eso en mi casa, Capi, me muero de miedo. ¿Cómo te atreves? De los muñecos que tengo es el más afeminado. Vean sus ojitos. Como que salieron con estrellitas, pero... Tiene una mirada soñadora. Sí, tiene una mirada soñadora, pero... Pero aquí tenemos aquí a la versión mala. Ok. Y la tenemos hasta con su novia. Bien acompañado. Sí, bien acompañado con Tiffany. ¿Y qué es esto? Esto está... Fui a una investigación. Bueno, es que... Eso está maldito. Como les había comentado, tengo dos canales. Y en mi segundo canal, que es el más pequeño, me dedico a hacer exploración urbana y hacer investigaciones de lugares que tengan historias oscuras y eso. Y recién fuimos a investigar un parque acuático abandonado y nos encontramos esto. Y ya después encontramos el resto del traje, pero estaba muy, muy grande. Este es solo el piquito de un traje como de un... Es como el pato Donald, ¿no? Sí, es parecido al pato Donald. Ya después lo van a ver en el video si entran. Dios. Y nos lo trajimos. Aunque este, el parque acuático que fuimos a visitar, ya tiene 30 años que cerró. O sea, esa cosa es viejísima. Ok. Completamente abandonado. Nos vamos a enfermar. Y ahí tienes a Freddy Krueger, por supuesto. Sí, los dos hablan, ¿eh? Sí, también Chucky. Imagínate que en la noche se te activan solos. Qué miedo. Oye, Capi, estabas toqueando tu Facebook, porque yo soy bien stocker. Sí. Entonces vi que le contaste a tus soldados que en la casa de al lado espantan. A ver, cuéntame. Ah, sí. ¿Es cierto o era choro? No, 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 no es choro. De hecho, varios miembros de mi familia han venido a mi casa porque yo les digo, no, me están espantando en mi casa. Así, mamá, ven a cuidarme, por favor. Miren, es que esa casa de ahí al lado tiene una historia medio oscura. Nos la contó el señor que hace la jardinería ahí. Dice que ya lleva varios años trabajando, unos 30, 40 años trabajando en esa casa. Ya es un señor grande. Pero por lo mismo de que lleva tanto tiempo, él sabe la historia mejor. Él estaba trabajando y en esa casa vivía una familia. Y eran tres niños, dos niños y una niña. Creo que uno me dijo, ah, hola, sí. Y el papá y la mamá. Pero dice que ya llevaban los señores. Él llevaba trabajando con ellos más de dos años, pero un día desaparecieron. Nunca regresaron a su casa y nunca supo nada de ellos. Él se imagina que a lo mejor a algún miembro le pasó algo o la familia llegó a tener un accidente o algo así porque nunca volvieron. Nunca volvieron. Y sí, se escuchan ruidos raros en la noche. El señor no vive ahí, el que hace la jardinería. Nada más viene a darle mantenimiento a la casa y eso. Pero hay ruidos. Sí, se escuchan ruidos raros. A las tres de la mañana hemos escuchado una campana. A la hora del diablo. Sí, mi abuelita vino. Tiene sesenta y tantos años y vino a verlo porque no me creía. Y ya te cree. Sí, ya me cree ahora sí. ¡Ay, qué miedo! Y más si se le aparece este corriéndole. ¡Ay, no! Esa es la caja original de Chucky. Sí, esta es la caja original de Chucky. Es una de mis pertenencias más preciadas. ¿Cuando era bueno? Sí, cuando era bueno, pues. Ahí ya lo vimos. Oye, está padrísimo este dibujo. ¿Quién te lo regaló? ¿De dónde? Este dibujo. Hice un sorteo por un Xbox. Cuando hace como ocho meses hice un sorteo por un Xbox. Y tenía que ganar el que hiciera el mejor dibujo de Coraje, el perro cobarde. Y ganó un chico de Argentina que fue el que hizo esta pintura. Porque creo que es como pintura con lo que lo hizo. Y el chico que hizo esta pintura fue el que ganó. Pero yo me puse en contacto con él y le dije, oye, me gusta mucho el dibujo. Mándamelo, porpa. Y nos pusimos en contacto así, me lo mandó y llegó aquí. ¡Órale! Aquí, al lugar donde está todo lo terrorífico como este otro Chucky. Sí, tenemos este Chucky. Porque tienes una obsesión con Chucky. Y este es el que va en la caja. Y este también habla. ¡Uy! Está buena la colección de Chucky en especial. Sí, aquí están los Chucky. También tenemos una Slenderman. Este me lo hizo mi novia Navidad. Así un regalo muy ad hoc para tus gustos, ¿verdad? Sí, le quedó hermoso. Es de porcelana. Y también aquí tenemos un Freddy. Te lo compré. Y aquí está tu botón de oro de YouTube. Sí, aquí tengo como que lo más, lo máximo. Mira, qué bonito. Sí. ¿Qué sentiste cuando te llegó? ¿Podías creer que te...? ¿En cuánto tiempo te lo conseguiste? Lo conseguí exactamente en siete, ocho meses. ¡Guau! Ni un bebé nace tan rápido, Capi. No es posible. No, 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 ni un bebé. Y hablando de bebés, aquí tengo a mi bebé oso. Está padrísimo. Oye, pero si aquí hay cosas tan interesantes, y me imagino que en tu recámara, ahí vamos a encontrar el verdadero terror. No, de hecho el terror lo tengo aquí, pero en mi recámara vamos a tener cosas más interesantes. Aquí tengo mis pops, aquí tengo el muñeco eso. Y aquí tengo unos regalos que me dieron cuando fui a Bolivia. ¡Ay, qué bonito! Estos son de cuando estuve en una convención en Bolivia. Y algunos dibujos y mensajes que me han hecho fans aquí. ¡Ay, qué padre! Y que consiguen mandártelos a tu casa. Eso está súper stalker. Es mucho más stalker que yo eso, eh. Son más stalkers que aquí. Que yo. Sí, dilo, está bien. Sí, sí. Bueno, llévanos a la recámara, Capi. Y algo que te quiero preguntar es... Pase. Este lado ve... Muchas gracias. Este lado ve que tú tienes de que estudias Derecho. O sea, eres un universitario además de tener tu canal de YouTube. Ah, sí. Es algo que pocas personas saben. Es que sí sigo estudiando, voy en sexto semestre. Sigo estudiando. Sí, porque la mayoría piensan que no estudiamos, que cosas así, pero no. Sí sigo estudiando y... Mira, ahí hay un dibujo padrísimo. Perdón que te interrumpa. Ah, sí. Ese me lo hizo mi novia. Ah, sí. De hecho, me lo hizo cuando... No tenía ni 100 mil suscriptores yo, pero... Esos fueron los primeros videos que subí, pues. Los temas como de esponja. De esponja, de simsimi. Cuando estaba de moda simsimi. Sí, hace muchísimo. Pero a mi novia le gusta también dibujar y hacer manualidades como la que... Bueno, entonces eres abogado. Estás estudiando para ser abogado. Sí, estoy estudiando para convertirme en abogado. Espero ser un abogado de bien. Sí, oye, no un abogán. Y aquí tenemos otros de mis hijos. ¡Qué preciación! Tenemos a los chats. Él es chat y ella es chatita, pero son los chats. ¡Ay, qué bonito! Eres todo un amante de los animales. Me encantan los animales. De hecho, yo tengo cinco pitbulls, pero... Así ya los llevas a su cuarto. Sí, ya los llevo a su cuarto porque estos niños... Son traviesos. No, estos son muy bravos y se los pueden comer. ¡Ay! De hecho, los tengo separados del que tengo arriba. Ajá, de sin niebla. Porque la última vez se pelearon y le pegaron muy feo al grande. ¡Ah! Casi lo devoran. Sí, casi se lo comen. Ahora sí, cuéntame. Abogado. ¿Por qué abogado? Porque... Bueno, yo vengo de un pueblito. Un pueblito donde hay como muchos delitos y muchos crímenes y muchas cosas feas que no quiero tocar, pero en ese pueblito pues como se convierten muchas injusticias, yo quería pues hablar por ellos o por personas que como la mayoría no estudia, casi no hay escuelas ahí desde ese pueblito. Bueno, sí hay, pero ahorita en estos últimos años han salido, pero cuando yo estudiaba la prepa, por ejemplo, casi no habían prepas ahí, más que una en la que nada te enseñaban a hacer cosas como de ganadería y esas cosas y pues casi la gente no sabe sus derechos y eso y pues no, no se defienden y les pasan cosas y yo quería hablar por ellos o defenderlos. Igual en mi familia ocurrieron muchas cosas feas con víctimas de la delincuencia. Ay, carapi. Sí. O sea, tienes una motivación así muy de corazón. Sí, por eso dije, voy a estudiar derecho. Oye, qué padre, qué padre. Salvar el mundo. Estoy segura de que vas a ser un abogado muy noble y sobre todo muy honesto, que es lo que más importa, ¿no? Sí, sí, porque ya la mayoría. Sí. Estamos un poquito mal en eso. Oye, nada más para tenerlo como, para que lo sepan los fans, ¿cómo se llama tu pueblo? ¿De dónde eres? Mi pueblo se llama Miacatlán. Miacatlán. Pondremos una mapita. No, no van a ir porque hay delincuencia, pero oye, qué padre. Bueno, hablando de lugares que son importantes para ti, aquí veo que tienes unos regalos o recuerdos más bien de viajes que has hecho, ¿no? Sí, estos son los más recientes que hice, que son los últimos países que fui, que son Bolivia y que son París, Francia, perdón, y fui a París. Y aquí tenemos este silla, un micrófonito con el que grabo mis videos. Ah, muy importante, para que la voz se oiga bien. Sí, este relojcito que lo compramos en Ámsterdam. Pérale. O sea, hiciste tu tour por Europa. Sí, me hice mi pequeño tour y estoy subiendo, de hecho, mis videos ahí. En tu segundo canal, ¿verdad? En tu segundo canal, hay un spam discreto. Ahí lo vamos a poner. Sí, ahí lo ponen. Y, ah, mira, aquí hay fotos especiales, románticas. Este, aquí son mis fotos romanticonas. Ponemos música. Con mi novia, sí. ¿Hace cuánto andan? ¿Cómo se llama? Ya tenemos casi tres años, se llama Cristal. Cristal. Ay, qué bonito. Bueno, Capi, algo que no puede faltar cuando llego a la recámara de alguien es abrir el closet o un cajón o algo. Entonces, tú escoge qué nos vas a enseñar porque nos tienes que enseñar. Pero no tengo arreglado, no importa. No, no importa. Que vean cómo eres auténtico. Ah, es que algo que nadie sabe de mí es que soy Batman. Ah, ayúdate todos los. No, que yo no uso camisas negras y con muñecos de anime. No, realmente eres un poco godín por lo que veo. Sí, soy un godín. Tengo trajes y sacos. ¿Por qué tienes tantos trajes? ¿Es por lo de abogado? Por la carrera de Derecho un tiempo estuve en un despacho, un despacho fiscal. Y ahí te hacían que te arreglaras. Sí, me hacían que me arreglara y ya, no sé, me tenía que vestir con abrigos y con sacos y esas cosas. Como es un poco frío el clima de la ciudad donde estudio y donde trabajaba. Ajá. Pues sí, mucho abrigo y muchos sacos. Elegante, elegante. Sí, sí. Perfecto. Ya estoy viejo, ya estoy viejo. Exacto. Oye, todo esto tienes 20 años, ¿no? Sí, tengo 20 años. Y... Estás bien chavito. No, ya estoy viejísima. Ay, cállate, cállate. No digas eso que nos va a hacer sentir mal a los que estamos un poquito más grandes que tú, Capi. Oye, pues... 21, ¿no? Sí, yo... Ah, 21. Recién cumplidos. Recién cumplidos. Oye, ¿qué te parece si nos enseñas un poquito de allá afuera? Ya casi nos vamos. Ya casi... No, no se vaya. Se ve que tienes ganas de nadar en tu gran alberca, hermosa alberca. Ah, tengo mi alberca afuera que uso nada más dos días así. Los días que hay visitas. Sí, los días que... Ahorita nos vamos a meter, ¿no? Ah, claro. No trajimos traje de baño, pero lo resolveremos de alguna manera. Sí, aquí tengo mi alberca y aquí es donde nado en mis tiempos libres. Donde te relajas. Sí, me relajo aquí con mi novia, nos echamos unas carreritas y siempre namos así. Y también metemos a los niños a veces. Ay, qué padre. Oye, Capi, ya me dio envidia, entonces creo que sí, ya nos vamos porque no voy a poder con esta envidia que me dio. No, no es cierto. No, no es cierto. Oye, ¿qué te parece si antes de que nos vayamos nos cuentas un poquito de cuáles son tus planes a futuro? Tú estás... Perdón que te interrumpa, pero estás estudiando Derecho, tienes tu canal y además estás escribiendo un libro, entonces tienes muchos planes. A ver, cuéntanos. Yo tengo muchísimos planes. De hecho, el primero, mi libro. Luna de Plutón. No, mi libro este... Este otro. Llevo 500 páginas del libro, pero sí espero publicarlo cuando llegue a unos 5 o 6 millones de suscriptores, ya tenerlo listo y lanzarlo como especial. Pero todavía estoy pensándolo y tal vez lo escriba y nada más me lo quede para mí, no sé. No, lo tienes que compartir. Sí, sí. Y también tengo muchos proyectos, quiero seguir creciendo. En mi canal secundario voy a estar yendo a muchísimos países. En los meses que vienen vamos a ir a Ucrania, a Chernobyl, así que estén al pendiente. ¡Órale! Y sí, tengo respecto a mi carrera. Sí, te vas a titular o no. Sí, en dos años espero estarme titulando, como les dije ya voy en sexto semestre, pero en dos años ya décimo y termino. ¡Órale! Y luego quiero estudiar nutrición porque no paro yo. ¿De qué? ¿De qué? Tienes muchísimos intereses. Sí, parece que no estoy en paz y sí quiero seguir estudiando nutrición y también quiero hacer muchas cosas. Me gusta el culturismo y también quiero dedicarme al culturismo en algún momento. A ver, enseñanos un poco de músculo antes de irnos. Un poco de músculo. ¡Uy! Bueno, para todos los soldados y soldadas, ya vieron el músculo. Pues nos vemos, Capi. Sí, nos vemos, cuídense mucho. A darle. Te dejamos para que hagas tus pesas. Sí, me voy a meter a la alberca ahorita con mis niños. Luego nos invitas. Cuídense cuando quieran, nos vamos a estar viendo, Les. ¡Bye! Cuídense. Chau. Chau. Chau.